hola cómo están el día de hoy vamos a hacer un dibujo para la palabra lluvia vamos a hacer un señor que se está mojando en la lluvia entonces empezamos haciendo una curva para la nariz por aquí arriba vamos a hacer los ojos hacemos un ojito por acá ahora que vamos a hacer el otro más o menos por acá vamos a hacer las pupilas centraditas parece que está mirando simplemente hacia el frente ahora vamos a hacerle la partecita de la cabeza arriba vamos a hacer como si tuviera un gorro una bolsa no sé lo que tiene en la cabeza por acá esta forma este ya bajamos un poquito más llega como hasta acá esta forma y ahora vamos a hacerle la forma de la cabeza entonces desde aquí vamos a bajar una línea recta más o menos hasta acá vamos a tener un abrigo entonces hacemos una linea por acá que baja por este lado sube también por acá y esta linea la vamos a unir aquí con la parte de la cara de este lado entonces aquí bajamos un poquito alcanzamos a hacerle la oreja de esta forma hacemos las líneas que van por dentro de la oreja bajamos otro poquito y ahora vamos a unir esta linecita por acá entonces bajamos la parte del abrigo aquí cerramos por aquí bajamos hasta acá y ya vemos entonces que efectivamente parece que la carita sale por dentro del abrigo la boca la tiene una línea cita así se ve que está como aburrido hacemos aquí otra curvita como para la expresión del rostro y ahora vamos a terminar la parte del gorro que les mencionaba entonces hacemos una linea por acá hasta aquí aquí vamos a hacer una linea que como que une el gorro y por aquí vamos a bajar el gorrito por acá entonces estos que sean como pliegues que van hasta arriba de esta forma y por aquí arriba vamos a hacer una curvita y listo pues ya tenemos digamos que el rostro de nuestra de nuestro señor que está bajo la lluvia de esta forma ahora vamos a hacer el abrigo y el resto del cuerpo entonces desde aquí vamos a hacer una como un triangulito algo así esta linea cita la vamos a bajar más como hasta por acá hacemos una curva y otra más entonces vemos que el abrigo parece que está más doblado a este lado que a este vamos a seguir bajando un poco y por aquí vamos a empezar a hacer los hombros del señor entonces hacemos una linea cita por acá por aquí hacemos otra vamos a bajar desde acá una línea más o menos así en un abrigo largo entonces lo bajamos este lo bajamos por acá pero aquí vamos a ver este brazo que se le ve como metido en el bolsillo entonces vamos a bajar una licita por acá llega hasta acá sube por acá y unimos estas dos líneas acá entonces vemos que pareciera que el brazo está efectivamente seleccionado por acá y que mete la manito hasta un bolsillo por acá entonces simplemente metemos aquí como una línea que se vea que está doblado el traje sigue bajando por acá más o menos hasta aquí y ya ahora sí podemos cerrarlo más o menos por acá sale una licita por acá para este lado y lo mismo por acá de esta forma entonces aquí vamos a hacer la otra línea como el otro bolsillo o así y esa manito baja por acá y se ve que la tiene como doblada pero por él por la parte de atrás entonces ya tenemos prácticamente el abrigo nos falta un botoncito por aquí por aquí podemos hacer otro aquí en los hombros podemos hacerle un adorno una figurita que tiene y aquí abajo vamos a hacer los pies entonces simplemente hacemos una línea hasta acá por acá también baja por aquí hasta acá y aquí vamos a hacer los pies hacemos una curva otra para acá bajamos el piso por acá por acá también y hacemos una curva de esta forma así viene por aquí se abre de esta forma aquí hacemos unas líneas para los cordones y aquí en el piso vamos a hacer una figurita como de un charco parezca que el señor está sobre un charco de agua entonces para hacerles la forma de la lluvia no que es la idea vamos a hacer unas líneas a sacar primero para mostrar que efectivamente hay digamos algún reflejo y por aquí vamos a hacer unas gotas salpicando y hacemos unas líneas así para ilustrar la lluvia una línea por acá y vamos a empezar así haciendo más líneas otra linecita y aquí como una gota salpicando hacemos más líneas de esta forma que parece que efectivamente está lloviendo vamos a hacer otras líneas por acá aquí vamos a hacer unas gotas y podemos poner unas goticas como en la punta de alguna de estas líneas que parezca que efectivamente está lloviendo por aquí podemos hacer unas gotas cayendo del cuerpo del señor por aquí hacemos otras y ya de esta forma entonces hemos hecho un dibujo para otra palabra que empieza por la letra L en este caso hemos dibujado la lluvia de una manera muy rápida y muy sencilla por aquí vamos a hacer un dibujo pues no que me pague me pague y i me Gracias por ver el video.